Hoy hablaremos sobre los haters. Los haters son personas que ponen comentarios malos a los canales de YouTube. Com como este comentario y este otro. Y les enseñaré a cómo evitar que te afecten estos comentarios malos. Primero ignorarlos después solo no le des importancia. O solo no le aguas caso a sus comentarios. Bueno ya sabe, qué hacer si les hacen gain.